bueno mis amigos de este canal la playa tv pero que todos se encuentren muy bien les traigo los detalles de la muerte de la periodista ecuatoriana tania tinoco debido a que se encontraba ya varios días internada en un hospital de eeuu a causa de un problema cardíaco esta es la última foto que tania tinoco se tomó en vida y consciente se la tomó su esposo bruce durante el viaje a eeuu previo a su hospitalización en ese país el 9 de abril pasado tania de 58 años de edad esboza una discreta sonrisa sin imaginar que nunca más regresaría al ecuador y a su natal machala que dios la guarde en su gloria y que descanse en paz la playa tv expresa sus más sentidas condolencias por la muerte de esta gran periodista muy querida muy amada y también muy respetada en ecuador y en los diferentes países del mundo si tienes algo que decir si tienes algo que comentar puedes hacerlo aquí debajo de este vídeo y también los invito a que se suscriban al canal para que estén al tanto de todo lo que está pasando a su alrededor mucha fortaleza para toda la familia de tania tinoco nos vemos pronto